Aplausos T Ella es una loca, loca perdida Ella puede tomar su marido marido Pisa, mano, bailando sin viento Cinco días de encampada y el viento Regresa una loca, loca perdida Tres apareces, tuve, 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 tuviás De pronto se llaman, no te quieren empezar Si para que ella no lo quiera aceptar Tres apareces, tuve, 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 tuviás Tres apareces, tuve, tuviás ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias!